El pasado regresa, capítulo 8 Era temprano, recién, Candy había terminado de desayunar y se dirigía a devolver un libro. Una de sus compañeras de estudio, cuando sintió que la llamaban, Candy ven rápido, casi susurrando una enfermera hacía señas a la rubia para llamar su atención. ¿Qué sucede, Lina? Te buscan en la entrada. No puedo creer que tengas tanta suerte. ¿De qué hablas? Candy no entendía a lo que se refería. ¿De dónde sacas hombres tan apuestos? Sigo sin entender a qué viene eso. Primero el joven rubio, después el actor Terrence Granchester, y ahora alguien llamado Albert Andry. ¿Quién es tu primo? ¿Albert está aquí? Gracias, Lina. Candy salió a toda prisa, cuando se paró en seco, recordando lo que había dicho su compañera. Lina, espera. Sí, ¿qué pasa? ¿Cuándo dijiste que primero había venido un joven rubio? ¿Quién era? No lo sé. Vi a ese joven hablando con una de las enfermeras. De guardia en ese momento escuché que él preguntaba por ti. ¿Y cómo era él? ¿Te lo digo en dos palabras? ¿Qué? Candy esbozó una sonrisa. Un sueño. Eso no me dice mucho, Lina. Rubio, alto y con ojos azules, más hermosos que he visto en mi vida. Parecía que a Candy le arrebataban el aire. Entonces lo soñé. Es más, creo que tiene un aire al joven que te está esperando. ¿En serio? No puede ser. Una sensación de angustia golpeaba su pecho. Su mente quizás no era tan tramposa como había creído. Bueno, Candy, será mejor que te des prisa. En un rato comienza la clase y sabes lo estricto que es el director Harlow. ¿Eh? Sí, lo siento. Estaré temprano. Cerca de la entrada, sentado en un banco se encontraba Albert. Cuando vio a Candy se puso de pie. Mi pequeña Candy. ¿Cómo has estado? ¿Pero cómo has crecido? Bástame apenas cuando me dices así. Ven, vamos al jardín. Ahí hablaremos mejor. Su saludo fue frío. Estaba aturdida. Por lo que se acababa de enterar. Albert presentía que algo sucedía. En otra ocasión, ella hubiera saltado de alegría al verlo. Cuando llegaron al jardín, Candy fue directamente al lugar donde había aparecido ver a Anthony. Pequeña, parece que no te agrada verme. ¿Qué sucede? La rubia se le quedó mirando y lo abrazó con fuerzas. Lo siento, es que... Prefirió preguntar después. Me sorprende verte. Solo es eso. ¿Estás segura? Sí, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo has estado? Muy bien, Candy. Te traje esto. Le hizo entrega de un paquete con un hermoso envoltorio color verde y un listón haciendo el juego. Gracias, Candy lo abrió y se encontró con un precioso vestido color ciruela. Gracias, Albert. Es divino. Pero no debiste. Claro que sí. Quiero que estés hermosa mañana por la noche. Vendría a buscarte para ir juntos al teatro. Ah, sobre eso... Terry dijo. Hizo una pausa y Albert la interrumpió. Terry me dijo que me asegurara de llevarte y eso haré. Albert podía leer muy bien los ojos de Candy. Sabía que algo le inquietaba. Y sabía perfectamente qué era. ¿Cuándo te dijo eso? Hace un par de días. Me lo encontré en un restaurante. Él estaba con su madre. Bien, en ese caso te espero. ¿Y cómo han estado Archie y Styr? Hace mucho que no sé nada de ellos. Se puede decir que los mantengo ocupados. En unos días tendrán que viajar a New York. Por unos negocios. ¿Puedo preguntarte algo? Me ha estado dando vuelta en la cabeza. Hay muchas cosas que no entiendo. Y siento eso aquí en mi pecho. Candy quería explicar un montón de sentimientos por los que estaba pasando. Candy, Candy, tranquila. No puedo entender qué sucede. No hace mucho vino alguien a buscarme. No hablé directamente con él. No hubo ocasión. Pero sí alcancé a verlo. Y me pareció que estaba soñando. ¿Por qué? ¿Quién era él? Candy suspiró. Y titubeó. Al decir su nombre. Ah, Anthony. Anthony. Creo que era Anthony. ¿En serio? Sí, lo sé. Es una locura. Pero fue real. En ese momento. No, pero ahora estoy segura que sí. Mi compañera también lo vio. Pero ella no conocía a Anthony. No, pero me lo escribió. Y es la misma persona que vi ese día. Alberto sumó su mano y la miró fijamente. ¿Para qué, Candy? Lo único que parecía decir esa mirada es que estaba equivocada. Que dejara de llamar a Kel de una vez. Fue su amor. No hace falta que me digas nada. Dijo Candy resignada. Albert acarició su rostro y le preguntó. ¿Y qué pasaría si fuera realmente? ¿Cómo actuarías? ¿Qué pasaría con Terry? No lo sé. Candy cubrió su rostro. No sé. No te preocupes. Todo estará bien. Será mejor que me vaya. Me parece que he robado mucho de tu tiempo. Deberás volver, ¿verdad? Sí, Albert. Candy se puso de pie y lo abrazó. Gracias por el vestido. Te espero mañana. Albert se despidió y siguió su camino. Cuando llegó al coche, le pidió a George que lo llevara a la mansión Andry. Él había amanecido perfecto para trabajar en el jardín de Anthony. Tanto Anthony como Pietro estaban listos. Con ropas sencillas se dispusieron a comenzar. Estir y Archie los acompañaron hasta que llegara Albert. Debían arreglar todo para su viaje a New York. ¿Y qué es lo que tienes en mente, Anthony? Preguntó Archie. Creo que va a ir sobre la marcha. Lo que más me preocupa, que el rosal, adaptarlo a esa tierra puede ser difícil. En Lidwood no quedó ni una sola especie de dulce candy, comentó Styr mirando a su rubio primo. Lo sé. Antes de venir aquí, fui a Lidwood. Tenía muchas ganas de ver el jardín de mi madre. Y me encontró con todas las dulces candy. Y se habían marchitado. Por eso comenzaré de nuevo aquí. Se podría sentir el porqué de su empeño. Por arreglar el jardín, sabían que ese rosal le pertenecía a Candy. Anthony se encargaría de dejar su marca en él. Buenos días. Saludó Albert apenas llegó. ¿La tía me dijo que estaban aquí? Hola. Dijeron los tres primos a la vez. Pietro los miró. Y se sonrió. Se notan que están sincronizados. Ja, ja, ja. Buono, Yorno. Buenos días. Tú debes ser Pietro, ¿verdad? Así es, Ignor. No me digas, señor. Me haces sentir un viejo. Soy Albert. Mi sobrino me habló de ti. Gracias por cuidar de él en Escocia. Por favor, no diga eso. Antonio. E come mio fratello. Anthony es como mi hermano. Bueno, Archie. Styr será mejor que nos vayamos. Tratemos de terminar lo antes posible. Los tres se despidieron. Anthony y Pietro comenzaron a trabajar. Pasaron casi tres horas en las cuales no pararon. El sol se hacía notar cada vez más. Y ese calor se veía reflejado en el cuerpo de ambos jóvenes. Antonio. Será mejor que vayas a buscar algo para taparte. El sol puede ser terrible. En pieles tan delicadas. Decía el joven italiano de forma burlona. ¿Quién es delicado? Si quieres que te recuerde, yo he trabajado en jardines antes que tú, señorito. No toco tierra. No toco tierra. Eso fue hace mucho. Ahora siento que la tierra es parte de mí. Sí, eso es seguro. ¿Tienes todo tu rostro? Lleno de tierra. De pronto, una de las mocamas los interrumpió dejando una jarra con limonada sobre la mesa. Joven Ansoni, aquí les dejo algo para beber. Debería tomarla, ya que está fresca. La muchacha no podía quitarle la vista de encima a ninguno de los dos. Gracias. Eres muy amable. Disculpa, pero no sé tu nombre. Mi nombre es Diana. Bueno, Diana. Muchas gracias otra vez. Pietro se acercó a Ansoni. Y mirando a la joven tímida, dijo. Amigo, debo confesar que desde que he llegado solo he visto mujeres muy hermosas. La muchacha se sonrojó. Y Ansoni notó que le había puesto incómoda. Aprovechando que su amigo estaba muy cerca, le dio un codazo en el estómago de manera amigable. Pero lo suficientemente fuerte para que Pietro no dijera más. ¿Qué pasa? Preguntó extrañado el italiano. Nada. Diana puede retirarte. Sí, joven, con permiso. Cuando la joven se fue, volvieron al trabajo. Ansoni notó que le faltaban las tijeras más grandes. Iré a preguntar por las tijeras. En un momento vuelvo. No te preocupes. Ya eran pasadas las once y media cuando Elisa tocó el timbre de la mansión Andri. Charles la recibió y le dijo. Que señora Elroy había salido. ¿Tardará mucho en volver? No creo, señorita. Salió temprano y como usted sabe, a la señora le gusta estar temprano para almorzar. Sí, es verdad. ¿Y no hay nadie en casa? Sí, señorita. El joven Ansoni y su amigo están en el jardín trabajando. ¿Trabajando? Preguntó Elisa curiosa. Sí. El joven Antonio está haciendo unos arreglos en el jardín. Típico de él. Bueno, pasaré a saludarlo. Al entrar se tocó con el joven rubio que iba de salida. Antonio, ¿cómo estás? Elisa no ocultó su alegría de verlo. Pues lo tomó del brazo sonriéndole exageradamente. Hola, Elisa. ¿A dónde vas con tanta prisa? ¿Y así vestido? Tengo que salir a buscar unas semillas. ¿Por qué no mandas al jardinero? Vine a visitarte. Lo siento, pero como hoy estamos trabajando en el jardín, decidí darle el día libre a Benicio. Además, prefiero ir yo mismo. Está bien. De todos modos, me quedaría a almorzar, así que nos veremos. Bien. Me voy entonces. Charles, ¿podrías decirle a Pietro que salí, por favor? Sí, joven. Ahora mismo le aviso. Elisa pasó a la sala. ¿Estaba intrigada porque el jardín? O por lo menos, eso quería hacerse creer. Iría a echar un vistazo, dijo para sí misma. Cuando salió, vio que las mocamas estaban todas observando por los grandes ventanales que daban al jardín. ¿Qué sucede? ¿Que están todas sin hacer nada? Le reprochó cruzando los brazos. Nada, señorita, solo miramos lo bello que es. Digo, lo bello que está quedando el jardín. Tendrán mucho tiempo para eso. Cuando limpien, ahora deberán volver a su trabajo. Sí, señorita, con su permiso. Las jóvenes salieron apuradas. Elisa miró a través de la ventana y no vio nada. Salió al jardín y sin querer pisó un charco, por lo que unos zapatos se ensució. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Mi zapato es nuevo! ¡Qué asco! En esos momentos, no es buen lugar para andar con zapatos nuevos, señorita Ligan. Déjeme ayudarla. Ella lo miró y se sintió nuevamente débil. Sus bellos ojos grises la atravesaban el pecho. No quiso tocarlo por miedo a flaquear. No podía. No debía. No, gracias. Puedo solo. Además, sus manos están todas sucias. Si ese es el problema. Pietro fue y se lavó las manos. Y la cara, las gotas de agua, parecían disfrutar el recorrer su cuerpo. ¿Cómo era posible que tal persona provocara en su personalidad de hielo algo parecido? Elisa no podía comprenderlo. Pietro volvió a ofrecerle la mano, pero seguía sin aceptarla. En serio, estoy bien. ¿Por qué es tan orgullosa, señorita Ligan? ¿Qué? ¿Cómo se atreve? Es suficiente. Me voy. No necesito escuchar tales cosas de un hombre como usted. ¿Un hombre como yo? Solo estoy siendo caballeroso tratando de ayudarla. Los ojos de Pietro eran desafiantes. Caballeroso es una palabra muy grande para usted. ¿Me está ofendiendo? ¿O solo es así por naturaleza? Podrá ser el amigo de Anthony, pero sigue siendo un jardinero común y corriente. Las palabras de Elisa podían llegar a herir a cualquiera, pero Pietro parecía hacer oídos sordos. Debo decir que Anthony siempre tuvo la costumbre de mezclarse con cualquiera. El joven italiano solo la observaba y sonreía. ¿De qué se ríe? Preguntó con el ceño fruncido, sacudiendo el pie para quitar el exceso de barro. Sé que aunque sus palabras son del todo hirientes, y sé que está consciente de que así son, hoy día se ve hermosa. ¿Qué? Elisa se sonrojó de tal manera que ni siquiera notó que él se había acercado. Hmm. Parece que dije algo inapropiado. No se me acerque atrevido. Cuando quiso alejarse, resbaló, pero Pietro la alcanzó, sosteniéndola por la cintura. La distancia entre ellos era mínima. Había algo que los atraía. Ninguno de los dos hizo el intento de separarse. ¿Qué pasaría si la besó? No se atrevería. Hizo el intento por soltarse los brazos de Pietro, pero mientras más lo hacía, él la sujetaba con más fuerza. Suéltame. Debería darme las gracias. Evité que su lindo vestido se ensuciara. Él se acercó más. De manera peligrosa. No podía evitarlo. Sus labios casi se rozaban. Ella no se movió. Parecía que solo estaba esperando que él hiciera la última jugada. Pero él recuperó la compostura y se dio cuenta de lo que pasaría si provocaba tal escena. Lo siento. La soltó. Y le ayudó a llegar cerca de la puerta. Ah, está bien. No se puede esperar más. Dijo Elisa. En un tono tranquilo sacudiéndose el vestido. ¿Perdón? ¿Qué acabas de decir? Que no se puede esperar más de gente como usted. Pietro sentía que la sangre le hervía. Jamás se sintió tan ofendido. Sin medir lo que podrían llegar a ser las consecuencias, la volvió a tomar por la cintura y la besó. Había tanta pasión e ira en ese beso robado que la falta de aire se hacía notar. Ella trató de alejarlo, pero lo único que conseguía era que la besara con más fuerza. Hasta el momento que se rindió y solo dejó que pasara permitiendo que sus lenguas jugaran y se sintieran del todo. El beso parecía eterno y placentero. Cuando la soltó vio que Elisa estaba avergonzada. Él le regaló una hermosa sonrisa y le dijo Parece Elisa que no te molesta ser besada por gente como yo. Si me disculpa acabo de seguir con mi trabajo. Pietro hizo una reverencia con la cabeza y se fue. Ella lo miró sorprendida y se sentía ridiculizada, indefensa. Como un simple jardinero un don nadie pudo conseguir eso. Sin importarle volver a escuchar y a ensuciar sus pies lo siguió y tomando el brazo para verlo de frente le dio una bofetada. ¿Estamos a mano señorita Ligan? ¿Quién te crees que eres para tratarme de esa manera? Haré que mi tía te eche de la casa. No me importa que Anthony sea su amigo. Te quiero fuera de aquí. Terminaré mi trabajo y me iré. De eso no tengas duda. Nunca pensé que una niña mimada y caprichosa me sacara de quicio. Elisa se dio la vuelta y se fue de allí. Cuando llegó a la puerta principal de la mansión la tía abuela entraba junto con Anthony. Querida disculpa si te he hecho esperar no tía está bien pero tengo que irme. Elisa ¿no te quedas a almorzar? No tía mira cómo estoy señalando su vestido y zapatos estropeados por el barro. ¿Pero qué te sucedió? Cuestión la señorita del rey. Elisa hizo una pausa. Nada tía. Solo quise ver cómo estaba en el jardín y me tropecé. Metí sin querer el pie en el barro. Me siento incómoda así. Prefiero volver en otro momento. Anthony solo la observaba. Tenía la intuición de algo había pasado entre ella y su amigo. Está bien. Le diré a Charles que preparé el coche. Gracias tía. Entonces nos vemos después Elisa. ¿Saludó a Anthony? Sí, por supuesto. Después vendré a visitarlos. Con permiso. Seguiré con lo mío. Dijo a Anthony Ve, hijo. Le contestó cariñosamente a la tía abuela. Al salir del jardín, Anthony notó lo distraído que estaba Pietro. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Antonio, ¿en serio? Antonio, quisiera terminar lo antes posible. Terminemos por hoy. Nos daremos un baño. Almorzaremos y saldremos. A distraernos un rato. Creo que por hoy ha sido suficiente. Sí, yo también creo que por hoy he superado mi límite. De lote suspiró. Ay, mi límite de trabajo. Y así fue. Una vez terminaron de almorzar, salieron a conocer Chicago. Entre todo lo que había pasado, Anthony tampoco obtuvo mucho tiempo para conocer. Parecía inevitable al pedirle al chofer recorrer los lugares más importantes de la ciudad. Que éste los llevara al teatro de Chicago, donde se presentaba la obra en la que Terry era el protagonista. Vaya, ¿ese es tu rival? La tienes difícil, amigo. Ja, ja. Aspeta. Yo he visto. Ah, ahora recuerdo. Él estaba con tus primos cuando fueron a Escocia. ¿Te digo algo? ¿Qué? Se ve mucho mejor en persona. Se mofó de su amigo. No es gracioso. Anthony lo miró conociendo el ceño. Parece que estás de mejor humor. Quizás ahora sí quieras contarme lo que sucedió con Elisa. ¿En serio? ¿Es necesario? Mira, que te vas a disgustar. Pararon en un pequeño café muy pintoresco y allí con lujo de detalles Pietro le contó lo que había sucedido. Te dije cómo era ella y aún así tienes bien puesto el título de Don Juan. El italiano lo miró y sacudiendo la cabeza le contestó. Esto es diferente. ¿Diferente cómo? Ella es tan... tan presumida, arrogante y aún así siento que me vuelve loco. Pietro no creo que sea para tante. Lo es, amigo. Bueno, hoy tendrás la oportunidad de volver a verla. Creo que será mejor que te disculparas. Si lo sé, si ella está dispuesta a escucharme, yo lo haré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!